En Orange queremos darte la bienvenida de nuevo. Y por eso este mes tienes este Huawei P40 Lite por 3,50 euros al mes. Y esta tablet por solo un euro. Y además ahora un 50% de descuento en tus tarifas sin límite de datos durante 6 meses. Lo que quieres está en Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414. Orange.